Hoy vamos a ver el frente que nunca existió, los espías, primera parte. La Guerra Fría La Guerra Fría La Guerra Fría La Guerra Fría Va a haber un personaje, digamos un oscurísimo personaje, no hay por ahí una sola foto de él, que se llama Félix Derzinski. Félix Derzinski va a tener una idea absolutamente diabólica y es que cuando se está montando la Revolución Rusa, él parte de la idea de que va a haber oposición. Entonces para que la oposición se haga visible, se pueda controlar y se pueda identificar y se pueda acabar desde su mismo origen, se inventa una fórmula que se llama el fideicomiso. El fideicomiso es una oposición infiltrada desde el comienzo por los organismos de inteligencia que induzca a las personas que están en desacuerdo con la Revolución a manifestarse en tal sentido para que puedan ser identificadas. Esta idea tan supremamente diabólica porque es, digamos, jugar con el pensamiento del otro para hacerlo a través de su propio pensamiento traicionarse. Será la inspiración, hará posible que más adelante un personaje inglés vaya a escribir una novela que se conocerá como 1984. 1984, de la que hablaremos profusamente en el otro programa, es una metáfora a estos sistemas de control total, de tratar de entrar en la mente de los otros, manipular la mente de los otros, manipular la mente de las personas y hacerlas creer lo que usted necesita creer y que piensen y adoren el régimen por la manera como se manipula su propia estructura de libertad y de pensamiento. George Orwell hará de esta una gran obra de la literatura universal y la figura del gran hermano es tomada de este fideicomiso. Esto ocurre en tiempos al comienzo de la Revolución Rusa y esa fuerza que va a crear Derzinski, ese servicio de seguridad del Estado, esos servicios de inteligencia que creará Derzinski, recibirán el nombre de la Checa. Esa Checa, que es la primera policía que se monta en tiempos de Lenin cuando está empezando la Revolución. Más adelante, esa Checa va a tener otros nombres. Después, también de esos servicios de inteligencia, más adelante estará la Orquesta Roja. Pero primero se llama la Checa, luego se llama la G+, luego se va a llamar la NKBD. Y la bisnieta de la Checa, que es como lo conocemos en la actualidad y lo conocimos durante todo el tiempo de la Guerra Fría, se va a llamar la KGB. Entonces, la KGB es el organismo de inteligencia, el órgano de control del Estado soviético. Y es una evolución de la Checa que había montado Derzinski en tiempos de Lenin. Entonces, ahora, eso va a pasar por muchas fases, porque la Orquesta Roja, habíamos visto durante la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de la guerra contra los alemanes, va a montar uno de los servicios de espionaje más impresionantes. Y son de los que más van a lograr sacar información. Esta Orquesta Roja va a entrar en consonancia con los aliados, pero los mismos miembros de la Orquesta Roja van a ser después ejecutados en Lubyanka, porque llegaron a conocer demasiado de cerca todo el proyecto del poder soviético para dejarlos por ahí vivos con ese montón de información. Entonces, ahí arranca todo esto, Derzinski es un personaje absolutamente indescifrable, y la sede estaba en Lubyanka. Lubyanka era antiguamente un palacio de los Ares, y ahí va a ser la sede de la prisión, se llamará, ahí precisamente tiene una de las connotaciones más terroríficas de toda esta época, es la prisión de Lubyanka, y allí había, hasta los tiempos de la perestroika, una estatua de Derzinski, que fue de lo primero que arrojaron, porque era un símbolo muy fuerte de todo el aparato represivo del Estado, que aquí fue impresionante en el caso soviético, y que va a tener seccionales en todos los países de Europa del Este, y de las seccionales de los países de Europa del Este, hay una que va a ser particularmente brava, y particularmente agresiva, que se llama la Stasi. La Stasi son los organismos de seguridad de Alemania Oriental, la llamada RDA, República Democrática Alemana. Eso va a tener un organismo de control, que va a ser de los más eficaces, eran 17 millones de personas las que vivían en la Alemania Oriental, para el momento en que más, cuando ya llegara a caer el muro, y 5 millones de personas estaban vinculadas directa o indirectamente a los organismos de la Stasi, o sea que era una sociedad de sapos. Y había también una, un altísimo nivel de delación, y estaba la policía que custodiaba el muro, que eran los BOPOs, que eran los que estaban custodiando todos los puestos de allá. Entonces la Stasi va a ser la, digamos, la subsidiaria más, la filial más barada, de lo que son los organismos de inteligencia dentro del bloque soviético, dentro del bloque comunista, y bueno, más adelante veremos cuando, cuando ya haya acceso a los archivos de Stasi, y haya caído el muro de Berlín, mucho más adelante, todo lo que se descubrió, cuando despenalizaron esos archivos, cuando entraron en poder del mundo, porque las organizaciones de derechos humanos, fueron, se tomaron inmediatamente esos archivos, cuando cayó el muro de Berlín, para que el mundo conociera la verdad, y no quedaran sepultados bajo la, el esquema de secretos y de seguridad, de cualquier gobierno, de los que pudiera estar involucrado, en el contenido de lo que esos archivos tenían, pero esas son historias para más adelante. Ahora estamos presentando a los protagonistas, y estamos con la KGB, estamos con la Stasi, por el lado de los soviéticos, por el lado de los ingleses, por el lado de los ingleses existe, que son la otra parte, una parte fundamental, de este mundo del espionaje, por el lado de los ingleses existe, el MI5, y el MI6, que son básicamente, el nombre del departamento, pues del Ministerio 1, del Interior 6, el Edificio 6, y el Ministerio del Interior, el Edificio 5, el MI6, es la inteligencia, hacia afuera, el MI6, es el equivalente, a un organismo, y de gemelo, que vamos a tener, dentro de los otros protagonistas, que son norteamericanos, que va a ser la CIA, y el MI5, que es contra inteligencia, o sea, para mirar interiormente, ese va a ser el equivalente, a otro organismo norteamericano, que se va a llamar, el FBI, y con esto, estamos presentando, los protagonistas, que pasa con los ingleses, los ingleses, tienen, una facilidad nata, para el espionaje, y la tienen, por varios motivos, porque el colonialismo, les dio la capacidad, de poder mimetizarse, y poder, pasar desapercibidos, o disfrazarse, desde las épocas, del personaje Richard Burton, que lo hemos visto muchas veces, en estas historias, desde las montañas de la luna, en adelante, ese que fue el primer hombre blanco, en entrar a la Meca, ese que hablaba 16 idiomas, que estuvo en los burdeles de Turquía, ese personaje, que se hacía pasar, por toda clase de disfraces, que conocía, todas las lenguas, que conocía el mundo de oriente, personajes así, eran espías, él hablaba, él personalmente, todo el tiempo, transmitiendo información, para los británicos, entonces, el esquema, del colonialismo, europeo, de divide y triunfarás, de montarse, sobre una tribu, para someter a otra, sobre un poder, para someter a otro, exigía un conocimiento, muy cercano, de las culturas, y de las civilizaciones, y eso hacía, que ellos, tuvieran mucha capacidad, de mimetizarse, pues no en vano, inventaron ellos, la antropología, para entender, con quiénes se estaban metiendo, y de qué manera, entonces, por un lado, la experiencia colonial, les da a ellos, una capacidad, de entender, distintas culturas, y civilizaciones, a las suyas, y por el otro lado, la educación inglesa, la educación inglesa, basada, en no demostrar, los sentimientos, en que los sentimientos, son un asunto personal, lo que yo sienta, lo que yo experimente, y lo que a mí me pasa, no lo debe saber nadie, porque es un acto, de intimidad interior, esa manera, de educarlos, para no demostrar, ningún tipo, de emociones, los hace perfectos, para el espionaje, porque como diría, y aquí, lo introducimos, y de aquí en adelante, vamos de su mano, el maestro, de maestros, John Le Carré, John Le Carré, va a crear, una trilogía, que se llama, El Topo, El Honorable Colegial, y la gente de Smiley, como diría, y más, bueno, vamos a seguir de su mano, pero como diría, John Le Carré, precisamente, mientras la educación inglesa, siga fomentando, este tipo de manejo, de las emociones, los ingleses, van a ser unos espías, fantásticos, porque un inglés, puede estarse, desmoronando, emocionalmente, al lado suyo, en una estación de metros, en que usted, lo note, se puede derrumbar, su mundo interior, y sigue teniendo, la misma cara, y sigue esperando el metro, John Le Carré, nos habla de esto, y nos introduce, en cómo, los espías, van a vivir, los ingleses, van a vivir, el mundo del espionaje, sus primeras, tres novelas, lo que estábamos diciendo, El Topo, El Honorable Colegial, y La Gente de Smiley, son la trilogía, de La Guerra Fría, a John Le Carré, recientemente, lo vimos referenciado, por la puesta, en la, en cine, de su novela, El Jardinero Fiel, porque esa película, gana Oscar, y va a tener, una impecable, puesta en escena, por eso, John Le Carré, nos ha sido, figurado, recientemente, entonces, él también tiene otra, que sería, llevada al cine, con Richard Burton, que se llama, El Espía, que llegó del frío, entonces, esa va a ser otra, y el otro, gran maestro, gran, gran maestro, de la literatura, de la novela de espionaje, Graham Greene, a Graham Greene, lo teníamos referenciado, hace poquito, por la versión, de El Americano Impasible, protagonizada, por Michael Caine, Michael Caine, a su vez, va a protagonizar, la mayor cantidad, de películas de espías, desde Funeral, en Berlín, en adelante, él va a ser, va a ser, creador del, interpretador del personaje, del sargento, Olaf Palm, va a ser un burócrata, que quiere que lo haciendan, y siempre va a ser espía, entonces, estos personajes, van a ir, poblando nuestro mundo, y en los ingleses, vamos a ver, pues el M-5 y el M-6, y entre los ingleses, va a haber un arquetipo, que es James Bond, con quien habíamos empezado, el agente secreto, 007, al servicio de su majestad, con licencia para matar, el garbo, el estilo, hecho, hecho, montaje cinematográfico, inmortal, en la historia del género, tanto del género del cine, como del género de los espías, portador y creador, de una época, y que llevó, en el, llevó, a la fama, a su principal intérprete, entonces, esto va a ser, que haya todo un arquetipo, de los espías, y que los espías, se presenten, como personajes glamurosos, como personajes, digamos, atractivos, magnéticos, enigmáticos, y pues, este glamour, del 007, era el que le daba, todo ese encanto, el tipo no se espelucaba, siempre estaba, completamente, perfecto, pero lo que están haciendo, es muy grave, o sea, digamos, lo que ellos van a hacer, son, son, flabores, que van a alterar, la vida de mucha gente, entonces, la segunda parte, son los británicos, y los británicos, van a tener, en las redes, más importantes, del servicio, de espionaje, ellos van a utilizar, muchos aparatos, esos aparatos, que utilizaron, a los que tanto, les tomaba el pelo, el superagente 86, en esa creación, de Mel Brooks, de la que habíamos hablado, cuando estábamos introduciendo, el tema de los espías, esa, esa, creación, absolutamente soberbia, de lo que era, la farsa, de la guerra fría, ahí, cuando, lo que nosotros llamamos, el MI6, ahí era control, y lo que llamábamos, la KGB, ahí era caos, y el equivalente AM, que era el jefe, del MI6, en el superagente 86, era el jefe, eso, que de tanto, le tomaba el pelo, a las novelas de espías, ese montón de aparatos, el pizacorbata, que era en realidad, una, una micro cámara, para poder retratar, el zapatófono, el maletín transmisor, el esfero letal, el paraguas, con la punta de cianuro, lo más curioso, de todo eso, era que era verdad, en el museo británico, de la guerra, en el Imperial War Museum, está, en la sección de espías, todos los juguetes, que utilizaban, para el mundo, del espionaje, y lo más increíble, era que por, por exagerada, que llegara a ser, la farsa, y la burla, nunca se competía, con la realidad, porque estas cosas, de verdad, estaban pasando, y todos estos juguetes, si existían. la sede del MI5, y el MI6, quedaba en una, sobre todo la del MI6, quedaba en una calle, de Londres, que se llama Oxford Circus, como la calle, tiene el nombre de Circus, por eso, a la, a ese grupo, digamos, a esa cámara de espías, del aparato de espionaje, se llamaba, el Circus, por eso se conocía, de esa manera, entonces, los británicos, van a montar, todas las redes, de espionaje, y, a la participación, de los norteamericanos, en las redes de espionaje, los llamaban, los primos, era en el argot, del género, se les llamaba, a ellos, los primos, ahora, los norteamericanos, no podían, llegar a infiltrar, las redes, porque, primero, no podían mimetizarse, para ellos, era muy difícil, mimetizarse, no tenían, esa experiencia, que tenían los ingleses, en ultramar, son demasiado, autorreferenciales, para poderse, poner en los zapatos, de otros pueblos, y de otras culturas, y no podían pasar, desapercibidos, en cualquier parte, de la tierra, donde se pararan, todo lo contrario, llamaban mucho la atención, ellos, eventualmente, van a ir sustituyendo, la posibilidad, de mimetizarse, y crear agentes, de campo, que pudieran, estar infiltrados, durante mucho tiempo, por los avances tecnológicos, y esa punta de tecnología, como ellos, van a poder, entrar, en el mundo, del espionaje, entonces, sobre terreno, tenemos a la KGB, tenemos a el MI6, y tenemos a la CIA, que están, en este momento, actuando, como los protagonistas, de la guerra fría, pero, cuando, a medida que los norteamericanos, estaban intentando, entrar en las redes, de espionaje, de los británicos, algo pasaba, algo pasaba, y no podían entrar, y no podían entrar, y era que, había, unos espías, de los años 30, un círculo, que se conoció, como el círculo, de Cambridge, ese círculo, de Cambridge, era de unos, lores, de lo más, eximio, de la realeza, y de la crema, de la sociedad británica, más allá, de toda sospecha, que, se habían convertido, al comunismo, hacia los años 30, y de ellos, se va a inspirar, el topo, de John Le Carré, es inspirado, en uno de ellos, que es, Kim Philby, estos espías, lo que hacían, era desviar, toda la información, y llevársela, a la Unión Soviética, un topo, es un personaje, de profundidad, un topo, es un personaje, que puede durar, dando información, lo van alimentando, con una información, que sea útil, para que vaya, ascendiendo, y ascendiendo, hasta que se gane, la confianza plena, cuando se gana, la confianza plena, pues un durmiente, lo que llamarían, un durmiente, porque puede durar, 20 o 30 años, sin transmitir información, pero cuando empieza, a transmitir información, es de tal valía, que vale la pena, el tiempo, que se invirtió, en su ascenso, y en su silencio, eso es un topo, y es digamos, uno de los modelos, más elaborados, de espionaje, esto lo introdujeron, los ingleses, durante mucho tiempo, pero también había, en el otro lado, y este círculo, de Cambridge, va a tener, uno de los más famosos, que es precisamente, Kim Philby, cuando ya finalmente, lo primero, es que no se atrevía, ni siquiera investigarlo, porque era demasiado, demasiado exímio, demasiado poderoso, entonces uno dice, bueno, pero, ¿por qué espiaban? O sea, ¿por qué traicionaban, a su país? traicionaban, a su país, por muchas cosas, por ideología, porque muchos, creyeron, en el comunismo, de una manera, tan real, y tan, compleja, y tan absoluta, que era la adhesión, que el comunismo, les era más importante, que el sentido, del estado nacional, recordemos, que el comunismo, es una doctrina, supranacional, entonces, había quienes, creían en el comunismo, y como el comunismo, lo representaba, la unión soviética, había quienes, entregaban, a la unión soviética, todo, acordémonos, de Richard Sorge, durante la segunda guerra mundial, que es el que, siendo alemán, es el que, le va a revelar, a los rusos, el secreto, de que los japoneses, no van a atacar, y eso le permitió, a Stalin, mover todas las divisiones, del Asia, para la zona, de la Rusia europea, y poder estar preparado, en la futura invasión, que Alemania, le iba a hacer, él era un espiado alemán, sin embargo, él dio esa información, que era, de vital importancia, para la Alemania, porque era comunista, lo mismo que él, Kim Fieldby, y los del círculo de Cambridge, van a ser comunistas, y cuando los pillen, eso va a ser una cosa, un escándalo, que nadie se va a imaginar, eso va a ser una cosa, muy complicada, cuando, cuando los van a agarrar a ellos, a Kim Fieldby, a Guy Burgess, a Dom McLean, y siempre se habla, de un quinto hombre, que nunca se encontró, una especie de fantasma, como, como el doceavo imán, que esperan los chiitas, o como, el tesoro de los cátaros, que nunca se ha encontrado, digamos, una, una especie de incógnita, una especie de enigma, que se habla de un hombre, de otro, del círculo de Cambridge, que nunca se encontró, y como dirían, en una de las series, de los espías, que alguna vez contaban, cuáles eran los mejores espías, pues el mejor espía, es el que aún no se ha descubierto, porque precisamente, aún se mantienen las sombras, entonces, ellos lo que hicieron, fue impedir la entrada, de los norteamericanos, durante mucho tiempo, a las redes británicas, ya después, cuando los descubrieron, Kim Philby, se asiló, en la Unión Soviética, y él moriría, en el 88, enterrado, como un héroe, con todos los honores, en la Unión Soviética, y, en Inglaterra, se le considera, como un traidor, y en el Museo Imperial, de la Guerra, en la T del traidor, de los archivos, está la biografía, de Kim Philby, estos personajes, son, o grandes héroes, o traidores, inarrables, cuyos nombres, no se pueden pronunciar, son personajes, extremos, entonces, esa era una razón, por ideología, de ambos lados, porque otro, de los grandes espías, que va a ser Poliakov, va a ser una espía, para los norteamericanos, y lo va a hacer, porque es de origen, polaco, y porque, como Polonia, ha sido tan maltratada, por la Unión Soviética, la razón, por la cual, la gente espiaba, contra la Unión Soviética, era, porque esas nacionalidades, rotas, las nacionalidades, rotas y despedazadas, que hemos visto, a lo largo de los procesos, de colectivización forzosa, que hemos visto, a lo largo de las anexiones, de otros pueblos, como Lituania, Letonia, Estonia, o a través, de la manera, como se cobraron, procesos de, reforma, como habíamos visto, en la Europa del Este, esas, esas alas rotas, esas heridas nacionales, también hacía, que hubiera espías, que, formando parte, del bloque soviético, espiara, para los británicos, o para los norteamericanos, para, de esa manera, digamos, sacar su sentido, de venganza, por lo que habían hecho, contra su pueblo, contra los soviéticos, o porque estaban, en contra, de las armas químicas, como era el caso, de Poliakoff, Poliakoff, llegó a revelar, una información, importantísima, en el caso, de la crisis, de los misiles de Cuba, que después, lo veremos, él fue el que reveló, la importancia, del armamento soviético, y de la capacidad nuclear, que había, en la, en las fotografías, que se lograron revelar, y eso fue lo que detonó, la crisis más seria, y más peligrosa, de toda la guerra fría, pero, en su momento, veremos eso, entonces, una razón, es por ideología, ya sea porque usted es comunista, ya sea porque a usted, le aplastaron su pueblo, y entonces, se lo aplastaron los rusos, y usted por eso, se desquita de los, de los soviéticos, otra puede ser, por adicción, al peligro, también había unos, que decían, que era tan emocionante, y tan impresionante, tener una doble vida, incapaz de ser detectada, que había quienes se metían, por adicción, y al peligro, otros se metían, por el viejo truco, de la plata, porque se pagaban, ingentes cantidades, de dinero, por la información, que iba, por la vida del mundo, del espionaje, son muchas las razones, que llevaban a la gente, a espiar, pero espiar es traicionar, es una, es un acto de traición, muy grande, que fue, el modus operandi, de la guerra fría, entonces, la cosa va empezando, en tiempos de la guerra fría, desde la conferencia, de Potsdam, desde el primer, caso, digamos, de espionaje, de la guerra fría, tiene lugar, en el álamo, ese lugar, ese, ese primer caso, es cuando estalla, exitosamente, el experimento, de la bomba atómica, en el álamo, se acuerdan, que eso, lo comentamos, cuando íbamos, hacia Hiroshima, y Nagasaki, pues primero, se hizo un experimento, ese experimento, es el que le van a avisar, a Truman, cuando Truman, está sentado, negociando en Potsdam, que dice, el bebé, ha nacido bien, cuando estaban, haciendo ese experimento, ahí había, dos personajes, que eran, Ted Hall, y Klaus Punch, esos dos personajes, Ted Hall, y Klaus Punch, fueron los que más adelante, pensarían, que no era saludable, que solamente, no era, digamos, que era peligroso, que solamente, los Estados Unidos, tuviera la bomba atómica, cuando el equilibrio, de la guerra fría, ya estaba, estaba empezando, a plantearse, que los, la que alguien, solamente ese poder, en manos de los Estados Unidos, era demasiado, inmanejable, entonces, ellos le van a dar, los secretos, de ese poder, a la Unión Soviética, la información, que ellos, le van a dar, a la Unión Soviética, les va a ahorrar, dos años de investigación, y hace, que la Unión Soviética, también vaya a desarrollar, la bomba atómica, y eso es lo que, le va a dar, el carácter atómico, a la guerra fría, entonces, eso es lo que van a hacer ellos, y, ahí, ya las cosas, se van a convertir, en una, en un equilibrio del terror, o sea, el equilibrio del terror, empieza a presentarse, cuando también, la bomba atómica, la poseen los soviéticos, en 1949, los soviéticos, poseen la bomba atómica, y es por la información, que, Ante Halt, y Klaus Finch, sin embargo, no serían ellos dos, quienes irían a la muerte, por esto, quienes serían ejecutados, por la sospecha, de estar transmitiendo, información relacionada, con la bomba atómica, a los soviéticos, serían uno de los casos, más famosos, y más emblemáticos, de la época, que fueron en 1952, el matrimonio, de Ethel, y Julius Rosenberg, Ethel, y Julius Rosenberg, fueron detenidos, un día de su casa, mientras sus pequeños, los contemplaban, fueron llevados, a prisión, y fueron ejecutados, contra las protestas, del mundo entero, que había visto, a los Rosenberg, eso, me ha dicho, hasta el Papa, pidió clemencia, y no hubo, ninguna clemencia, para los Rosenberg, en ese momento, había una fe plena, en la inocencia, de los Rosenberg, de parte, de todo, de toda la opinión pública, después, cuando se revelaron, los archivos, decían que ellos, podían estar, eventualmente, vinculados, al manejo, de los secretos, eso no se ha esclarecido, todavía, no, es una cosa, que, sobre la cual, hay muchas versiones, sabemos, a ciencia cierta, que Ted Hall, y Klaus Fatsch, porque ellos mismos, lo confesaron, fueron los que dieron, el secreto, de la bomba atómica, a los soviéticos, de Ethel, y de Julius Rosenberg, todavía, hay mucho misterio, que rodea eso, entonces, pero ellos, fueron, ejecutados, en la silla eléctrica, y esto fue, uno de los momentos, más álgidos, del macartismo, que habíamos visto, en otro episodio, como, a través, de la guerra fría, se desarrolló, una persecución interna, contra la conciencia, y contra la libertad, de pensamiento, en Estados Unidos, y unas purgas, que mataban, de 5 mil, en 5 mil, en la unión soviética, y como eran, las dos caras, de una misma moneda, en esas dos caras, de una misma moneda, el espionaje, era el núcleo, era lo que más, se estaba buscando, entonces, hay una, digamos, son muchos, los casos, que van desarrollando, el espionaje, por el otro lado, la CIA, originalmente, se llamaba, la OSS, que era, durante la segunda guerra mundial, y después, porque hay un momento, en que, cuando termina, la segunda guerra mundial, el servicio, de inteligencia, británico, está muy pobre, en términos de presupuesto, porque Inglaterra, está muy mal, o sea, ganó la guerra, pero, Ave María, con una mano adelante, y la otra atrás, entonces, ahí va a haber una, con la guerra fría, se va a reactivar, y van a empezar a haber presupuestos, y, la CIA, va a entrar a formar parte, de este, de este juego, es muy importante, para los intereses, de la guerra fría, y empiezan a realizar operaciones, en el extranjero, y ya no solamente, recone la información, sino que van a formando, una compañía, y esa compañía, que va a tener su sede, en Langley, Virginia, Virginia, originalmente, se va a llamar, la CIA, pasa de ser, la OSS, que era la, la organización, de servicios secretos, office, oficina, pues, Office of Secret Services, para convertirse, en la CIA, Central de Inteligencia Americana, y, en la historia de esto, la cuenta Norman Miller, en una novela, que se llama, El Fantasma de Harlot, de Harlot, ahí nos cuenta, la historia, de la CIA, entonces, bueno, ya están los protagonistas, entonces, eso se va a entrelazar, se van a empezar, a dar cualquier cantidad, de casos, ahora, hay otros servicios, de inteligencia, que se van a crear, en esta época, pero, que tienen intereses, demasiado específicos, y demasiado definidos, y que solamente, cuando el juego, de la guerra fría, toca sus intereses, de alguna manera, ellos se ven involucrados, de otra manera, no, ese es el caso, de la Mossad, los servicios, de inteligencia, de Israel, pero esos, tienen que ver, solamente, con la seguridad de Israel, y con la creación, del Estado de Israel, entonces, tienen mucho, están completamente, infiltrados, es con el mundo, de los árabes, hablábamos, de como los norteamericanos, les costaba mucho trabajo, infiltrarse, los israelíes, si se parecen mucho, a los árabes, y a los turcos, y a todo, porque es que son semitas, los turcos, no son semitas, pero los israelitas, y los palestinos, si lo son, ellos se pueden meter, y mimetizar en la región, y tenían, tienen todavía, uno de los organismos, más eficaces, de control, que es la Mossad, pero ellos, solamente se meten, con el conflicto, con los árabes, y la seguridad de Israel, no más, eso es lo suyo, si eso se mete, con la guerra fría, entonces la guerra fría, tiene que ver con ellos, si no, no, es una cosa, absolutamente específica, y otra forma, de servicios de inteligencia, que también era, muy específico, de los ingleses, y muy interno, de los ingleses, era el asunto, con el IRA, era como, los ingleses, intervenían, e infiltraban, la organización, del IRA, por dentro, y como la organización, del IRA, por dentro, infiltraba, a los servicios, de inteligencia, británicos, esos son, digamos, conflictos, locales, o de alcance limitado, por decirlo así, mientras que, lo de la KGB, lo de la CIA, y lo del MI6, eran globales, esa es como la diferencia, algunos tienen un alcance, muy limitado, muy específico, a un marco, y los otros, tienen que ver, con todo el mundo, global, y van, involucrando, todos los países, y se van metiendo, dentro de toda la, el engranaje, según, se vaya, se vaya agilizando la cosa, se vaya extendiendo la cosa, entonces, hay una cantidad de casos, otro de los casos, que fue muy, muy importante, es, hay un espía, que se va a llamar, de un túnel, uno de los espías, más, más importantes, también, Blake, George Blake, George Blake, era norteamericano, pero, pero, vio, en la guerra de Corea, vio, como los aviones, pasaban, sobre la población civil, volando, bajitico, bajitico, y arrasaban, a la población civil, él, vio matar niños, y él, vio, las barbaridades, que se hicieron, en la guerra de Corea, cuando, vio, las barbaridades, que se hicieron, en la guerra de Corea, él, pensó, que estaba, en el mando equivocado, y al pensar, que estaba, en el mando equivocado, entonces, pidió, en ese momento, contacto, con los soviéticos, para empezar a espiar, para los soviéticos, ahí, va a haber, una, digamos, va a haber, una, un túnel, los soviéticos, van a hacer un túnel, muy grande, van a hacer un túnel, de, o sea, de una cantidad, de redes telefónicas, esas redes telefónicas, van a pasar, una cantidad, de información, permanente, entonces, los norteamericanos, van a hacer un túnel, gigantesco, y ese túnel, es el que van a, van a poder, infiltrar, a partir de, para poder obtener, la información, que se estaba dando, por las redes telefónicas, a eso se le va a conocer, como el túnel de Berlín, que se les ve a conocer, El túnel de Berlín va a ser una de las filtraciones más grandes de información porque por ahí era, digamos, se hizo, era un túnel por entre las redes telefónicas no era, digamos, era para captar toda la información que estaba dándose por ahí entonces hay un momento en que los soviéticos saben que están infiltrando esa información pero si ellos llegan a notificarle a norteamericanos que saben que están infiltrando esa información los norteamericanos inmediatamente entenderían que es por Blake, por George Blake que eso se está sabiendo, ¿por qué? hay un momento en que un espía es tan valioso que solamente él pudo, digamos, dar esa información entonces si usted dice que hay un túnel y que están infiltrando las redes telefónicas usted inmediatamente está vendiendo a la única posible fuente que pudo haber dado esa información que era Blake entonces hay un momento en que los soviéticos inclusive prefieren que se filtre información de verdad prefieren que se filtre con tal de no quemar la figura de Blake por lo importante que era eso va a pasar muchas veces también cuando los soviéticos iban a atacar a solidaridad cuando se va a dar el contragolpe de Zerulewski en la época en que Polonia empezará los movimientos mucho más adelante en el 81 y en el 82 para empezar el proceso de lo que conducirá a la caída del socialismo eventualmente en Polonia cuando empiece ese proceso de solidaridad saben que los soviéticos van a atacar saben que va a haber un contragolpe a través de Zerulewski pero no le pueden avisar a solidaridad porque si le avisan inmediatamente se delata la fuente y lo hubieran podido evitar de haberles podido informar entonces aquí hay un manejo de la información ahora para que los espías existan tienen que exagerar la información tienen que mostrar al enemigo infinitamente más poderoso infinitamente más agresivo e infinitamente más peligroso porque entre más peligroso sea el enemigo más se justifica la presencia de la persona que lo denuncia digamos usted tiene que tener un enemigo terrible espantoso malo de malas entrañas y malas mañas y malos motivos para que se justifique la existencia del organismo de inteligencia que lo va a combatir una de las estrategias más importantes de la guerra fría es la mentira la exageración y la difamación entonces las armas tenían que ser muchas y totales y complejas y letales las intenciones tenían que ser las más tenebrosas para justificar la existencia de presupuestos para justificar la calidad de la información porque había mucho comprendido muchísimo comprometido en el juego del espionaje cada uno de ellos tenía que mostrar que la información que daba valía la pena y que era de vital importancia así que la exageraban lo que en esa época era una digamos un factor de venta de lo que era el mundo del espionaje era la mentira entonces es muy importante tener en cuenta siempre que hay procesos de espionaje y siempre que hay procesos de de mostrar la naturaleza del peligro del enemigo que la exageración en la naturaleza del peligro del enemigo es una parte fundamental del oficio del espía en más adelante veremos en la casa rusa también de John de Carré como se hablaba se había exagerado deliberadamente la peligrosidad de la capacidad de los misiles de la unión soviética como había esos misiles no tenían ni siquiera ni medianamente la capacidad de dar en el blanco como se pensaba pero se necesitaba que fueran muy peligrosos para que se justificara la existencia del espionaje entonces como ahora así funcionan las cosas se necesita que el enemigo sea demasiado peligroso porque el enemigo en el mundo de los espías es como el demonio en la edad media tiene que ser una posesión diabólica de la que no se libre nadie la que justifique que tanto billete se haya ido en redes de espionaje durante 48 años porque esto eran desarrollos tecnológicos esto más adelante se va a complementar con los satélites se va a complementar con los servicios de rastreo con el seguimiento de llamadas ellos si eran capaces de infiltrar cualquier cantidad de llamadas y en el caso de los norteamericanos esto va a ser sumamente sofisticado lo que no podían era procesar toda esa cantidad de información entonces a veces ya la procesaban muy tarde porque eran demasiados volúmenes de información los que estaban llegando de todas partes del mundo grabados en toda clase de aparatos por eso es que Misión Imposible es una de las películas emblemáticas de las series la serie la del señor Phelps de la que habíamos hablado porque era así como se daban las misiones entonces esto se va convirtiendo en un juego cada vez más complicado ¿qué es lo que se busca con el espionaje? saber cómo está el sistema defensivo del otro ¿qué tiene en materia de armas nucleares? ¿qué tiene en materia de armamento convencional? ¿cuántas divisiones tiene? ¿qué planes de ataque tiene? ¿cómo se va a dar una ¿cómo se va a dar una una infiltración? por ejemplo lo que habíamos visto del caso de del caso de Irán donde depusieron al primer ministro por la nacionalización del petróleo y habíamos hablado del señor Phelps planeando la operación este tipo de operaciones emblemáticas en términos de ser como arquetipos de aquí en adelante todas las operaciones se van a hacer así son operaciones encubiertas son operaciones que nadie sobre las cuales nadie reclama ningún tipo de autoría si usted o alguno de sus de sus integrantes resulta capturado o muerto nuestro gobierno negará tener conocimiento de sus actos era la primera regla los espías tenían una cápsula de cianuro para tomársela en el caso de que fueran detenidos porque la confesión de ellos implicaba la caída de una red por eso el señor Phelps y su misión imposible están fundamentalmente invitados a nuestro programa con el esquema de los espías se va a averiguar los secretos militares del otro los secretos políticos del otro en el caso de los organismos de inteligencia directamente se van a planear golpes de estado a los países en los cuales se van a suplantar los jefes existentes por otros que sean de los intereses de quien quiera que sea el organismo que haga los golpes de estado entonces con esto se van a manipulidar gobiernos destinos se va a dar información falsa sobre personas que eran honestas porque hay que difamarlas o se va digamos es una manipulación de toda la imagen y de la información para fines de la guerra o sea la guerra fría es una guerra ideológica y es una guerra de espionaje entonces aquí se va a tratar de infiltrar unos a otros al principio los espías cuando estábamos viendo el caso de James Bond eran muy digamos aprobados en Inglaterra se les consideraba glamurosos y se les consideraba sofisticados y eso tenía hasta su gracia eso deja de ser chistoso y deja de tener su gracia cuando por un lado se descubre lo del círculo de Cambridge lo del asunto de Kim Philby pero por el otro lado lo de profumo el asunto de profumo quien murió recientemente va a ser uno de los que va a tener efectos más devastadores sobre la sociedad sobre el mundo del espionaje porque va a tumbar el gobierno se trataba de un personaje que era secretario de defensa ese personaje que era secretario de defensa británico tenía relaciones con una prostituta finísima ella lo que llaman una cold girl que son de las que se llaman que a su vez era la amante de uno de los más importantes espías rusos del servicio soviético de los ligados a la parte naval de los soviéticos el hecho de que ella fuera simultáneamente amante de profumo y amante del soviético ponía en peligro el tipo de secretos militares que profumo supiera porque se suponía que a través de ella pudiera revelarlos y se enteraran los soviéticos de primera mano nunca se pudo comprobar esto pero el asunto llegó a mayores porque eran un poco de pachangas y de fiestas que se organizaban con miembros importantísimos del gabinete británico donde un hombre proveía las prostitutas y en una de estas fiestas una de ellas resulta que al mismo tiempo es amante de un espía ruso eso fue llevado al cine y el hombre que proveía las fiestas era protagonizado por John Hurt este escándalo va a ser de tales proporciones que en las siguientes elecciones el gobierno conservador va a perder el poder le va a costar al gobierno conservador el poder y subirán los laboristas a partir de ahí después del asunto profumo y después del asunto de Kim Philby el glamour y todo este revestimiento tan supremamente exótico va a dejar de parecerles chistoso porque lo que se puede llegar a filtrar a través de esto es de gran envergadura secretos de la OTAN se filtraban a través del juego de los espías secretos del pacto de Varsovia se filtraban a través de los espías porque básicamente lo que usted quería saber era cómo estaba escrito el escenario de operaciones del otro cómo se moverían las tropas del pacto de Varsovia cómo se movería la OTAN qué pensaban respecto al conflicto de un país si lo iban a intervir o no de qué manera y en qué forma para que el otro reaccionara y decidiera por ejemplo intervenirlo primero es todo un teatro mundial que se está manejando con especulaciones rumores microfilms cámaras e información que la gente va dando interrogatorios mucha gente va a morir en el juego de los espías cada vez que cae una red mueren todos los integrantes muchos serán los casos pero los casos del espionaje la manera como se va a desarrollar en términos del armamento ya de los misiles de los cohetes las crisis que van a producir los casos más emblemáticos y la manera como Orwell va a ilustrarnos con 1984 este mundo tan sombrío y tenebroso de los espías es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los espacios del mundo del espionaje de la traición de la contrainteligencia de los agentes dobles de los microfilms de los transmisores de los agentes encubiertos de todos los coberturas que se hacían para ocultar secretos terribles las camionetas que estaban parqueadas en la parte de afuera con esa cantidad de equipos que eran capaces de rastrear absolutamente cualquier suspiro en la narración Diana Uribe en la producción Yesir Rodríguez y para ustedes feliz domingo